Las inscripciones se realizan en las estaciones municipales hasta el 31 de diciembre. La propuesta de verano se desarrollará en ocho sedes desde el 10 de enero al 18 de febrero de 2022. Este año vamos a generar una propuesta de colonias de vacaciones plurigeneracional. Le decimos nosotros que en todos los predios donde se van a desplegar estas colonias van a participar infancias, adultos mayores, jóvenes, compartiendo algunas de las actividades. Para nosotros es un desafío este encuentro, pero también es importante dar este despliegue de las colonias. ¿Algo innovador se puede decir? Así es, es innovador sobre todo porque además creemos que el acceso a este derecho, que es el derecho al deporte, a la recreación, al uso creativo del tiempo libre, tiene que ser un acceso para todas las edades independientemente del ciclo de vida que esté transitando la persona y además creemos que es enriquecedor el encuentro de las generaciones en esta propuesta. ¿Dónde se va a desarrollar la colonia? Bien, nosotros tenemos siete predios hoy que la municipalidad convenia, desde AMSAFE, ANSAP, Fraternidad Deportiva y otros predios más. Cada uno de ellos cuenta con piletas de natación donde vamos a desplegar esas actividades y una serie de equipamientos que permiten desplegar las actividades recreativas y deportivas. Se informa además que las personas con discapacidad que deseen participar deberán inscribirse en los grupos de acuerdo a la edad, siendo el rango etario en el caso de juventudes de 13 a 40 años. ¿Qué es el tema del traslado de los colonos? Bien, en cada estación municipal, que son 17 estaciones en toda la ciudad, que recorren todo el cordón oeste de la ciudad, del norte a sur y en toda la costa, desde esos puntos municipales van a salir los transportes para todas las edades que los van a acercar a los predios, garantizando de este modo que nadie se quede afuera. Nada está librado al azar. Nada está librado al azar. Es una estructura bastante sólida la que hemos desplegado este año, que además es un año que retomamos las colonias en estos predios, ya que la pandemia y el contexto nos los ha permitido, así que también estamos muy contentos de esta instancia que nos permite volver a encontrarnos en los predios y en una apuesta fuerte de una colonia de calidad. ¿Hay muchas familias que se han mostrado interesadas? Sí, ya desde hace un tiempo se vienen acercando a las estaciones municipales a consultar, a preguntar. Nosotros ya estábamos haciendo una pre-inscripción a esas personas que se acercaban, pero bueno, ahora ya estamos con la inscripción definitiva, tenemos un cupo de 4.000 personas que vamos a poder alojar y eso también evaluaremos si tenemos que ampliar el cupo una vez que transcurra la inscripción. Para resumir entonces, lugares y requisitos para participar. Lugares de inscripción. Bien, los lugares de inscripción son las 17 estaciones municipales que les vamos a pasar la dirección para que las puedan compartir, pero las van a encontrar en su barrio, muy cerquita de su barrio. Los requisitos es tener a partir de 6 años hasta los 100, decimos nosotros. Y sí, una serie de requisitos de certificado médico, carnet de vacunación que se les va a informar cuando se vayan a inscribir y que cada equipo de las estaciones municipales van a acompañar a completar esos requisitos a las familias para hacer más fácil ese proceso.